Las novedades son las siguientes, estuvimos reunidos con las tres cocherías acá de San Carlos para tratar de pedirle al municipio que nos otorgue hacer algún velatorio, aunque sea una hora. Y bueno, llegamos a un buen puerto, nos juntamos los tres, hicimos protocolos nosotros, lo presentamos al municipio. El municipio, con muy buena predisposición, nos aceptó el protocolo, discutimos un par de casas, de cosas, pero bueno, en definitiva podemos velar tres horas por velatorio. Las familias, obviamente, digamos, era un requerimiento, ¿no?, poder estar un poco más de tiempo en esta circunstancia tan particular. Sí, 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 por favor, nos tocó, tanto a nosotros como aquí en otra empresa, servicios de gente joven, que es muy difícil presentar y decirle, poner la cara a nosotros, decir que no se pueden velar, no pueden despedir sus familiares, es muy difícil, pero casi un año hizo, hizo un año, mejor dicho, que no se veló más a nadie. Y ahora sí, ahora podemos velar, eso sí, con un máximo de diez personas, no nos podemos abusar de eso, son diez personas en el establecimiento, en el interior, afuera, hay que evitar que la gente se amontone en la sala de velatorio, afuera en las veredas también, como en todo ámbito de lo que está pasando con la pandemia, o sea, hay que tratar de cuidarse de todos lados. Exacto. Hay que usar los barbijos, mejor dicho, barbijos adentro de la sala, tanto las personas que vienen como nosotros o los empleados de la empresa, en todo momento tenemos que tener los barbijos, en la alfombra sanitizante, en la entrada del establecimiento, alcohol en gel, para las manos, bueno, los baños, eso va a ser medio complicado, pero los baños no se van a poder utilizar más que por alguna emergencia que haya, sí o sí, pero va a haber que preguntar en la oficina, digamos, a la persona que está en la empresa, que nos abra, que le abra a la persona, para que después ingrese la persona de la empresa a desinfectar, tomamos todos esos recaudos, vamos a tratar de que entre todos podamos, nos vamos a cuidar entre todos, no puede haber, a ver, se cruzan dos velorios, como pasa muchas veces, dos salas, vamos a tener que hacer un velorio, o sea, tres horas, y esperar que se retire ese velorio para poder después hacer el otro velorio con el otro grupo de gente, o sea, esperar que la persona de limpieza, limpia toda la sala, todo, y ahí puede ingresar la otra gente, porque no se puede cruzar tanta gente adentro del establecimiento. Exacto. Diego, ¿y cómo controlarían que no vayan más de diez personas, no?, a lo que es el servicio del velorio? Bien, y tenemos que estar nosotros, en el caso de mi empresa, va a haber una persona las tres horas en el velorio, va a estar adentro del establecimiento, como para pedir, digamos, si alguien quiere tomar un café, va a ofrecer ellos en vasitos descartables, térmicos, hicimos una inversión de comprar los dos dispensers nuevos, de agua fría, agua caliente, dispensers para el gel, para la entrada, entonces vamos a estar nosotros las tres horas, algún personal de nosotros, y controlar y pedir por favor de que más de diez personas no haya en el establecimiento, que vayan rotando, por lo menos acá podemos entrar y salir, gente común, o sea, en otras ciudades el protocolo es, entran diez personas, se van tres, no pueden ingresar tres más, quedan siete, en cambio acá los vamos a ir rotando, que no va a haber problema, pero adentro del establecimiento más de diez personas no puede haber, y vamos a tener que hablar nosotros y explicarlo antes del velorio, pero ya la gente más o menos ya está acorde y ya sabe cómo es el tema, se están cuidando también todo el mundo, o sea, tanto nosotros como el que viene al velorio ahora. Exacto, ¿las empresas de San Carlos manejan el mismo protocolo todas? Las tres empresas por igual, avalada por el municipio, que nos dio el ok el municipio, estamos reunidos las tres empresas, fuimos al municipio, nos reunimos los cuatro, y de ahí armamos un protocolo, las tres empresas y el municipio armamos el mismo protocolo. Este protocolo ya está en vigencia. A partir de hoy, a partir de hoy ya se puede ir velando siempre de día, o sea, de noche no va a haber velatorio, va a ser, los velatorios podrán ser realizados de lunes a domingo, no hay ningún problema, pero siempre de día, quedando acentuado la noche directamente, va a ser hasta las nueve de la noche, más o menos, y después al día siguiente, o sea, eso se va a ir viendo a medida que pase, si llega a fallecer alguien a la madrugada, bueno, va a ser como ahora, se cierra la sala, se abre al día siguiente siete, ocho de la mañana, y depende la hora de la sepultura, si es a las diez, se abre de siete a diez de la mañana. Exacto. Si fallece la persona a las cinco de la tarde, se puede velar de cinco a ocho, y al día siguiente se sepultan a las nueve, vienen a las ocho y media, y se lleva el cuerpo como se hace hasta ahora. Eso se va a ir regularizando como a medida que va pasando, depende de los horarios y todo eso. Exacto. También cuando el servicio traslada al cementerio local, Diego, el cuerpo de la persona fallecida, también en el cementerio hay que respetar un protocolo. En el cementerio también, ya eso lo venimos haciendo ya hace largo tiempo, llegamos al cementerio, se baja el cuerpo en un carrito y se lleva al cementerio. Cuando se ingresa, hay un grupo de gente que se queda al ingreso al cementerio y el otro que va hasta la galería. Y luego salen los que están en la galería y entran los otros. O sea, es todo un procedimiento, es para esto, no queda otra, no queda otra. Perfecto. La cocina no se va a poder, no permiten el uso de la cocina. O sea que va a haber que servirse uno, café, todo por el equipo del mate o olvidarse. O sea, desapareció todo en la sala de velatorio, los equipos de mate desaparecieron. Va a haber todo dispense con agua fría, agua caliente, y el mate, el café para envasos térmicos. Claro. Bueno, muchas cosas que han ido cambiando, pero digamos esto de que se pueda habilitar por tres horas este servicio y el velatorio hace que la familia tenga un poquito más de tiempo en este sentido, que es lo que de alguna manera se estaba reclamando también hace tiempo, ¿no? Lo veníamos pidiendo todos, nosotros, no solamente nosotros como cochería, sino porque veíamos que la gente sufría mucho más de los casos que... Imagínate que cuando mueren de COVID, eso sí, no va a ir a la sala, va a seguir como hasta ahora directamente, pero hay gente que no estaba enfermo de COVID, pero lo internaban, fallecían, lo traíamos a la sala, no lo podían ver, una hora y se llevaba. Es durísimo para la familia, lo vimos en todo este año, fue muy duro. Por lo menos tres horas se pueden despedir como corresponde a una persona.